Como una rosa de luto Que el viento la deshonró Llevándose su secreto Flor de espino se murió No quiso tener amores Cuando todos la quisieron Ella se ha muerto por uno Muchos por ella murieron La flor de espino se ha muerto Ya la llevan a enterrar Las flores no la cubrieron Nadie le vino a rezar La flor de espino se ha muerto Ya la llevan a enterrar Cuentan que la flor de espino Al cielo nunca llegó Que quiso tanto en la tierra Que a Dios nada le dejó Con velo blanco de novia En su lecho la adornaron Tanto sufrieron por ella Que los hombres no lloraron La flor de espino se ha muerto La flor de espino se ha muerto Ya la llevan a enterrar La flor de espino se ha muerto La flor de espino se ha muerto La flor de espino se ha muerto La flor de espino se ha muerto